¡Qué horror! Mi habitación es la única que da al cementerio. Los zombies te comerán primero y no verás cómo nos comen. Gracias por hacerme sentir mejor. Y yo me siento mejor porque tus gritos me advertirán que los zombies están masticando tu cerebro y así podré escapar. ¡Los zombies no existen! Ay, me alegra oírte decir eso, porque la persona que no cree en los zombies siempre es la primera a la que devoran. ¡Deja de asustarme! Bad, ¿no tienes tarea que hacer? Sí, y necesito tu ayuda. ¿Gardinero Willy? No, soy su primo, el sepulturero Willy. He estado excavando tumbas por 30 años y jamás he sepultado a nadie vivo. Y si lo hiciera, tocarían esa campana. ¡Ay, solo el viento! Solo es una rama de un árbol con un buen reloj. ¿Puedo dormir con ustedes esta noche? Oh, claro que sí, hija. Pero no te acostumbres. Lisa, hija, sé que fue una noche difícil, pero todos nuestros hijos duermen solos. Ni siquiera oímos a Maggie llorar por la noche. ¡Ah, un momento! ¡Esta cosa no tiene baterías! Las necesitaba para el control remoto de mi helicóptero. Creo en la ciencia y la realidad, no en fantasmas y monstruos. Mi ojito está viendo una niña que no duerme en su habitación, como prometió. Lo sé, lo siento. ¡Ay, mi ojito está viendo algo con cuatro patas que no puede correr! Homero, no estamos jugando. ¿Y si le mostráramos a Lisa que podemos dormir en su habitación sin asustarnos? Está bien, Marge, pero no te sorprendas si se presenta un monstruo cariñoso. Espero que esté acompañado por el monstruo de cómo estuvo hoy tu día, y el de masajes de pies, y el de déjame... ¡Descuida, no se presentará! ¡Ay, la habitación de Lisa hace sentir miedo! ¡Ahora, Willy, el fantasma que vi está allá abajo! Yo solo veo una tumba vacía. ¿Por qué no la llenas, perezoso? ¡Ay, por fin el único dormitorio seguro de la casa! ¡Gracias! ¡Gracias!